La idea es, principalmente, tratar de reciclar el 100%, lo que más se pueda de todo. Acá tenemos, por ejemplo, tarimas, tenemos plásticos, tenemos todos los tipos de plástico. Hay muchas cosas que no se saben qué hacer, entonces tenemos una máquina que las tritura para tratar de a futuro. Acá tenemos otra también que es una extrusora, que con eso queremos tratar de lograr algún producto final, con lo que no se puede volver a meter en el mercado. Sería que es de último uso. No queremos tampoco que lo tiren en la tierra, ni que los quemen. Queremos tratar de sacar algún producto final, un ladrillo, un pedateque de madera, algo. Y lo que sí es reciclado, lo que sí tiene reutilización, tenemos la compactadora, que compactamos, por ejemplo, los bolsones, lo que es ped, lo que es cartón, lo que es aluminio. Lo que no tenemos forma de reutilizar acá o qué sé yo, buscamos la forma de venderlo, y que sea una entrada más para que nos ayude a lo que nosotros queremos en algún futuro tratar de terminar y de lograr. Este servicio sería que aquel que está interesado, que quiera hacer limpiezas de algún patio, de su casa, de alguna industria, de alguna empresa, se comunica con ustedes y ustedes se encargan de realizar ese trabajo. Sí, sí, estamos asociados con mi hermana, que hace limpiezas también de galpones, de hogares, de depósitos, de lo que sea, hay muchas cosas que son reciclables ahí, y para que no se tiren, directamente, si quieren, lo podemos llevar, cuando contratan a ella, podemos llevar estos tipos de bolsones, los big bags, que son grandes, podemos meter un montón de cosas, tenemos los camiones, tenemos varias cosas para tratar de ir y buscar. Bien, me estabas explicando recién cuáles serían estas cosas que la gente por ahí tiene en su casa y que no sabe qué hacer, ¿de qué hablamos? ¿de qué materiales? Todo lo que hay, un 90% de lo que hay en casa se recicla. Bolsitas de nylon, de los que vienen, viste, para los que dividen los fiambres, las bolsitas de los fideos, hay muchas cosas que vos no ves, los de caramelo, todo, mientras que esté lo más limpio posible, porque si hay algo que contamine, el resto de caramelo o algo, es contaminante, sería, después se agusana o se pudre y eso contamina las otras partes. Mientras que sea seco y lo más limpio posible, podemos usar todo, casi todo lo que sea reciclado se puede usar. Los tipos de plástico, no sé, que tiene una máquina, hay muchos plásticos que tiene adentro, la máquina misma también se puede reutilizar sacando los que son metales y eso, también el metal se recicla, sería, vos si te pones a ver, hay un montón de cosas que se recicla. Y si hablamos de cosas, digamos, de tamaños más grandes, ¿de qué podemos hablar? ¿De alguna estructura, plástica, de madera, de qué hablamos? Hasta, de todo lo que vos ves, es casi todo reciclado, hasta los cisternas que vienen de los camiones, son todo plástico, eso también se reutiliza, todo se reutiliza. Hay que cortarlos nada más porque en la máquina no va a entrar, obvio, pero hay que cortarlos y sacarle de a poco para que lo triture. Ahora vamos a dialogar con Yamina Rodríguez, quien es la encargada de hacer estos procesos de limpieza. Contanos, Yamina, ¿de qué se trata tu trabajo? ¿Qué le propones a la gente? ¿Qué servicio estás ofreciendo? Lo nuestro es muy amplio, estamos sumando mucho trabajo, se preguntan muchas cosas también porque la gente queda en duda, pero se responden todas las preguntas, así que todo lo que está en duda se pregunta. Trabajamos, como dijo mi hermano, con él, trabajamos juntos. Lo que es en una casa, por ejemplo, más de una vez me llaman y ellos quieren retirar cosas de muebles, vaciar un depósito o un garage y volver a utilizar ese espacio. Y como no saben qué hacer con eso, o muchas veces pasa que no tienen ganas o no hay tiempo de hacerlo, nos contratan. El servicio de Diego es gratuito y el nuestro, sí, después es un servicio que se va a cobrar, pero lo que va de parte de él es gratuito. Bien, ¿trabajás sola, trabajás acompañada? ¿Ustedes tienen la posibilidad de llevar sus productos de limpieza o aquellos que no los tengan? Ustedes también lo ofrecen a otro precio, por supuesto, pero también tienen ese servicio, ¿verdad? Sí, las dos cosas. O sea, tanto el cliente que llame, se sacan todas las dudas. Si quieren que usemos nuestros productos, bien. Y si quieren que usemos su producto, también está bien. Todo es negocio, todo es negocio. Bien, ¿el trabajo en qué consta? ¿Ustedes hacen todo tipo de limpieza o solo extraen aquello que es para el reciclado? Como esto es personalizado, hacemos todo tipo de limpieza, básica y profunda. Ni una de las dos tiene el mismo precio. ¿Cómo es? La básica es un pasado de piso, una limpieza de baño y quizás un barrido, no sé, algo básico, tranquilo. La profunda ya es fregar, ya es otro tipo de productos, ya te van muchas más horas. Y si hay que sacar cosas, que tiene que ir Diego, es otro trabajo también, ¿no? Exacto, porque podemos hablar de determinados lugares donde puede haber cierta grasitú acumulada, donde se corren cocinas, se cobren muebles. Eso también, sí, lo quería agregar. Que ahora vamos a agregar limpiezas detrás de lo que son roticerías, carnicerías, pollerías. Podemos hacer una limpieza bien profunda. Estamos agregando limpiezas en maquinarias, en lo que son las máquinas que usan detrás de un negocio, ¿no? Que por ahí se hacen limpiezas bien, pero a veces necesitan una vez al mes, por ejemplo, una limpieza profunda. Nos estamos dedicando a eso también. Lo estamos incorporando. Bien, nosotros por supuesto vamos a transmitir y comunicar su número telefónico, pero si no personalmente los pueden encontrar aquí. Sí, sí. A los dos, si quieren nos pueden encontrar acá y si no, mi número de celular 3404-533-036. Todo este tiempo, ya cumplimos un año, así que ya detrás de todo esto veníamos tranquilos para ver cómo se manejaba el negocio y siempre asesorándonos con gente ya categorizada, mucho más arriba que nosotros, siempre preguntando tanto a empresas de Rafaela, San Justo, Santo Tomé y Santa Fe. Siempre sacándonos las dudas con gente ya con experiencia, para saber cómo venía el negocio y cómo se puede manejar. Sin lugar a dudas es muy importante ir perfeccionándose y puliéndose. Me decías que ya estuvieron realizando este tipo de trabajos y bueno, ya hablamos de un boca a boca y sabemos que la gente va pasando el dato a través de las cámaras de la voz de la región. Seguramente se van a comunicar muchos más porque muchas veces se trata de personas mayores que no tienen familiares y que no tienen a quién ante una situación de limpieza y de este tipo de trabajos, así que bueno, su propuesta es sumamente interesante e innovadora también. Sí, sí. Acá, como te dije antes, personalizado. Se puede trabajar una vez a la semana, una vez cada 15 días. Trabajamos bajo contrato y creo yo que ya estamos preparados para trabajar un nivel más, ir a algo más grande, que nos contraten fábricas o empresas ya como para prepararnos más, como para los que ya estamos preparados. Bueno, la propuesta que tenemos para las empresas grandes, él se va a encargar de llevar sus bolsas para después fechar un día y retirar eso. De parte nuestra es terciorizar el trabajo. Nosotros nos encargaríamos lo que es reposiciones, bolsitas, papel, insumos, todo lo que tenga la empresa, eso se habla con la persona porque es todo personalizado, ¿no? Los gastos que tienen, se hace un presupuesto limpio, se le pasan limpios y después se pasa nuestro presupuesto con nuestras cosas. Entonces, ellos no tienen que andar detrás de lo que es todo limpieza, ¿no? Terciorizar esa parte. Nosotros nos hacemos cargo de eso.